Bienvenido a un nuevo vídeo y en el caso de hoy enseñaré donde encontrar mapaches en The Forest Vale, vamos a sacar el mapa, en este caso los mapaches los vamos a encontrar justamente debajo del hoyo Al lado del hoyo, en la parte de abajo del hoyo Fijaros, nosotros vamos a partir desde el barco justamente Y vamos a seguir recto por aquí, vamos a seguir recto por aquí Una cosa que no he dicho es que los mapaches los tenemos que cazar por la noche Por el día aparecen muy pocos, o casi ninguno Yo de hecho creo que por el día no he visto casi ningún mapache A lo mejor he visto algunos suertos, algunos random Pero si queremos cazar bastantes mapaches tenemos que venir por la noche Vale, hemos salido de allí y vamos a seguir recto por aquí Vamos a seguir recto para arriba sin desviarnos para nada Voy a quitarme el mapa porque vaya que aparezca algún caníbal o algo y me ataque Vale, voy a coger por ejemplo, voy a encender el mechero para ver un poco más claro Y nosotros lo que vamos a hacer básicamente es tirar recto para arriba Tal como yo estoy haciendo en pantalla Vale, esta fruta no la podemos comer La que podemos comer por si a alguien se la preguntan son las azules Esa es la única fruta creo que podemos comer Vale, esto voy a coger Vale, se escuchan caníbales por aquí Creo Si, se escuchan caníbales por aquí No le voy a hacer caso a los caníbales Pero espero que no me molesten mucho Vale, vamos a seguir recto aquí Que se recupere la estamina Porque si no obviamente me reviento Fijaros, tenemos que pasar justamente delante del tronco Si, vamos bien En este caso voy a activar de nuevo el mapa Vale, vamos perfecto Justamente vamos perfecto Ahora le tiramos por aquí Vale, suenen caníbales por aquí por todo el lado Fijaros Vale Ahora vamos a pasar al lado del pequeño pantanito este Como yo le llamo Así que si pasamos por el lado al lado del pantanito Justamente al lado del pantanito Tiramos para el lado derecho Vale Justamente aquí Tiramos para allá Tal como yo voy a hacer Y aquí ya es donde podemos encontrar ya caníbales Por ejemplo yo ya me voy a quitar ya El mapa Y voy a empezar a mirar Porque por aquí es donde suele aparecer caníbales Así que hay que tener Ojo Los caníbales son animales que se esconden muy rápido Y hay que tener mucho cuidado porque Al ir nosotros rápido Obviamente los caníbales se van Si nosotros vamos demasiado rápido Así que hay que ir Lento Para que no se espanten Por así decirlo Vale, voy a activar el mapa de nuevo Fijaros donde estoy Estamos en la zona clave de los caníbales Por aquí Vamos a seguir buscando Vale Aquí encontramos De los caníbales no Vale Hay un puto caníbal al lado mía Vale He visto un mapache ahí también Pero Vale Fijaros Ahí se acaba de quedar uno pillado Son animales muy rápidos Lo que pasa es que me están jodiendo los caníbales Ya hemos visto varios de ellos Y voy a seguir mirando por aquí bien Voy a activar la luz Y en este caso ya hay otro Fijaros Como sale corriendo por ahí Vamos a seguir mirando por aquí Y ya pues Depende de lo De lo que necesitemos Podemos encontrar Uno O dos Tres Cuatro Ya podemos cazar aquí lo que queramos Fijaros Aquí encontramos el primero Los de antes Perdona No eran Mapaches Eran otros animales Que me he equivocado Pero bueno Los mapaches son esos animales grises Que hay así pequeñitos Que los podemos encontrar Por aquí Muy cercanos Como he podido confundir Los mapaches con las ardillas Pero bueno Me he confundido Ha sido un fallo técnico Vale Allí encontramos uno En este caso Voy a ir en modo sigilo Lo voy a intentar reventar Vale Son animales Muy veloces Vale No le he dado creo Ah si si que le he dado Le he dado la primera Y bueno Aquí encontramos Lo que es la primera piel De mapache Ahora voy a seguir buscando Por aquí Sé que los caníbales Me están rodeando Esta es la putada De venir por la noche De que Hay muchos caníbales Por aquí De aquí para allá Mejor dicho Y voy a enseñar el mapa En el punto exacto Donde estamos Vale Estamos aquí Justamente debajo Del gran hoyo Así que vamos a seguir Buscando por aquí Y por aquí Vamos a tener De referencia El gran árbol Este que aparece Por aquí Que es un árbol Que destaca Sobre los demás Porque Por aquí cerca del árbol Es donde hay Bastante Si Bastante mapache Pero ahora La verdad Que se ve bastante poco Porque Estamos por de noche Obviamente Y por de noche Se ve bastante poco Y encima de todo Con la pechada de hierba Que hay aquí Pues se cuesta Mucho más Que lo veamos Vamos a seguir Buscando por aquí Enrima A ver Si vemos algo Voy demasiado rápido Ya lo sé No hay que ir rápido A la hora de cazar Mapache Porque si no Lo espantamos Y voy a ver Y voy a ver el mapa Vale Estamos por aquí Pues voy a seguir Por ejemplo Por aquí Aquí encontramos Un ciervo Voy a quitarme esto Y por aquí Debería haber Más mapache Por aquí Vamos a intentar Buscar otro mapache Tan solo he cogido Uno Y En teoría Por aquí Debería haber Creo que por allí Abajo he visto uno Creo Vale Aquí encontramos Dos mapaches Uno aquí Y otro allí Voy a cazar otro Vale He fallado Pero bueno Aquí yo creo que se ve bastante claro Que hay Mapaches Que hay bastantes mapaches De hecho Es una muy buena zona Con esto no quiero decir Que haya otra zona Donde no haya mapache O sea Donde haya mapache Seguramente lo habrá Pero La cantidad de mapache Que hay aquí Yo creo que es la zona Donde más hay Fijaros Aquí hay uno Vale Son muy rápidos Y cuesta mucho cazarlos Así que Nada Esto ya lo dejo a ustedes Que soy uno de expertos cazadores Y nada Voy a dejar el vídeo Aquí hoy Espero que hayáis disfrutado De él Y si es así Reventar el botón De suscribirse Y de likes Así que nos vemos En la próxima Adiós